Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Trio 5 News. Les saluda Stephanie Severino desde el histórico parque y playa de Virginia Beach, pertenecientes a nuestra ciudad, y que arropa tanta historia de la era de la segregación, pero que ahora brinda un espacio natural bellísimo y protegido lleno de historia y cultura. Estas últimas dos semanas estuvieron llenas de acción aquí en la Ciudad del Sol, como por ejemplo, el gran regreso del Festival de Arte de Coconut Grove. También te llevaremos dentro del Miami International Boat Show, y te contamos de una nueva escuela charter especializada en tecnología, traída en parte por la Alcaldía. Con esto y más, comenzamos otra edición de Trio 5 News. Primero, hagamos una breve parada para ver lo que sucedió en la más reciente reunión de la Comisión. Los comisionados aprobaron 5 millones de dólares para ayudar a los miamenses que afrontan una rápida alza de los alquileres. A través de un programa de asistencia conocido como Miami for Everyone, propuesto por el alcalde Francis Suárez, se busca ayudar a nuestros residentes de bajos recursos y de clase media y está siendo costeado por 5 millones de dólares donados por la criptomoneda Miami Coin. En otros temas, la Comisión pospuso para marzo el Plan Maestro de Renovación del Parque Morningside. Es un nuevo plan conceptual que lleva ya varios años en espera y que cuenta con una gran participación de los residentes del área quienes han alzado su voz al respecto. Aquí en Trio 5 News te mantendremos al tanto de lo que ocurra con este plan. En otras noticias, como todos sabemos, los ojos del mundo están puestos sobre la situación entre Rusia y Ucrania. Los comisionados de la ciudad de Miami no se hicieron esperar para mostrar su apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano durante la última comisión. Pero pasando a otros temas, este pasado fin de semana de los presidentes estuvo bien ocupado para nosotros aquí en la ciudad, gracias a varios eventos importantísimos para esta comunidad y nosotros aquí te llevamos a ver lo que ocurrió durante el show de botes y el festival de artes. Con seis exhibiciones a lo largo y ancho de la ciudad y el condado, los organizadores del show de botes regresaron a la capital del sol con muchísimo entusiasmo y listos para recibir más de 100.000 espectadores. Por su parte, el Festival de Artes de Coconut Grove, en su edición número 58, también regresó con toda la cultura, el arte y buena comida que lo caracteriza. El festival contó con la presencia de unos 300 artistas locales y de otras partes del país, unos nuevos y otros que regresaron y yo les puedo decir que personalmente estuve allí, que el evento fue todo un éxito. Tremendo fin de semana, ¿verdad? Definitivamente, dos excelentes eventos para el disfrute de nuestros residentes. ¿Momento de hablar de tecnología? Sí, señores. Si usted escuchó hablar de una nueva escuela charter que viene para Miami gracias a la ciudad, al alcalde y al Miami Dade College, escuchó bien. La idea es crear una escuela charter enfocada en todo lo que tiene que ver con la industria tecnológica en el recinto Wolfson de MDC en el Downtown y el propósito es el de fomentar y cultivar talento local para que nuestro ecosistema tecnológico continúe creciendo. Se iniciará este otoño con unos 200 estudiantes y el alcalde Suárez afirmó que el plan es que esta escuela se convierta más adelante en un programa de kinder a secundaria. Durante todo el mes de febrero, la ciudad de Miami ha celebrado por todo lo alto el mes de la historia afroamericana. Por ejemplo, en el Distrito 5, el alcalde Suárez lo celebró honrando a varias personalidades célebres y prominentes que han tenido un impacto muy positivo en nuestra comunidad, como por ejemplo al primer jefe de la policía de la raza negra, Clarence Dixon, a la señora Nancy Dawkins, una educadora de muchos años, y al conocido profesor Sam Lattimore. Gracias a todos por la sintonía. Recuerde que para mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en la ciudad de Miami, nos puedes seguir en todas las redes sociales. Será hasta la próxima entrega de Trio 5 News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!